Música Porque estamos mirando los sistemas productivos de otra manera necesariamente necesita de todos los actores del agro y creo que los organismos de ciencia y técnica pero con la particularidad que tiene INTA con tener técnicos y la extensión en cada pueblo en cada ciudad de nuestra provincia y de nuestro país muchas veces es fundamental para acompañar a esos productores que hoy están buscando un camino que necesariamente precisan compartirlo y aprenderlo de manera conjunta nosotros cuando trabajamos en agroecología siempre decimos que la agroecología se hace en conjunto se hace cooperativamente, no individualmente es muy probable que alguien que avance solo probando experiencias pueda tener problemas que no sepa resolver o algún tipo de inconveniente que lo ponga en riesgo en su modelo de producción como así también hoy tenemos con plagas, enfermedades y otras malezas no solo entre productores que compartan sus experiencias y aprendan juntos sino que el Estado, mediante el INTA en este caso acompañe esos procesos y esté fortaleciendo y quizás potenciando aún más eso creo que eso es fundamental para que la agroecología se desarrolle también la agroecología muchas veces hoy se ve como una presión a la producción a los productores que están haciendo otra cosa la agroecología aparece en muchos escenarios como una presión a cambiar la manera de producir por algunos problemas de contaminación o algunos problemas de degradación de suelo y como la gente percibe cada vez más estas cosas que quizás fuerzan un cambio a los modelos de producción pero nosotros trabajando con productores nosotros estamos constantemente trabajando con productores que están en el campo que producen, que quieren hacer lo mejor posible se buscan en mostrar y tratar de buscar un camino en donde ellos realmente se fortalezcan hoy en día los productores agropecuarios invierten miles de dólares y millones de pesos en mantener su sistema productivo que luego venden sus productos y gran parte de los esquemas esos ingresos sirven para pagar todos los costos que tuvieron entonces pensar en que la agroecología puede ser realmente traccionada por la agricultura de gran escala es importantísimo para un país que hoy es agroexportador y que gran parte de la superficie agrícola o la superficie agropecuaria está manejada en sistemas de gran escala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!